Se hace presente, una vez más, un estilo perfecto, la potencia musical más esperada, se hace presente, se hace presente, su profesionalismo y originalidad lo han hecho único, invadiendo con gran poder, la presencia de un grande está aquí, invadiendo con las mejores mezclas. DJ Rudy Arroyo, DJ Rudy Arroyo, el rey supremo de la música sonidera, publicidades Rudy Arroyo, el conjunto de innovación y alta tecnología, dan como resultado, un concepto auditivo y de iluminación impresionante. DJ Rudy Arroyo, el rey supremo de la música sonidera. Eres testigo de un movimiento que llega con descargas del mejor ambiente sonidero, los temas que llegarán a tu sentido auditivo, son seleccionados cuidadosamente y expuestos a tus oídos. DJ Rudy Arroyo, el rey supremo de la música sonidera. Directamente desde Pueblita la bella, Puebla de Los Ángeles, DJ Rudy Arroyo, ofreciéndote los éxitos más expresivos y actuales. Publicidades Rudy Arroyo, el rey supremo de la música sonidera, DJ Rudy Arroyo. El rey supremo, DJ Rudy Arroyo, Cumbia. Tribal. Duranguense. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Banda. Electrónica. Lo impresionante estaba por comenzar. Arrancamos con todo el poder auditivo. Con toda la innovación en iluminación. Que te harán vibrar todo tu alrededor. DJ Rudy Arroyo. El rey supremo. Estamos preparados. Estamos preparados. Para hacer de este evento algo inolvidable. Y que nuestro público reconoce con su preferencia. Lo que a partir de este momento sentirás. Es la evolución de un sonido. Ha sido el resultado de todo el esfuerzo, trabajo y pasión. Y que gracias a ti hemos superado todas las barreras. Para lograr un sueño. Aquí arranca. Y DJ Rudy Arroyo. El rey supremo de la música solidera. El rey supremo de la música solidera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!